¡Hola niños! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un rico jugo tipo postre que ayuda a prevenir todos los problemas que tengamos en el corazón. También ayuda a prevenir la hinchazón de los pies, a tener mejor circulación en la sangre, a prevenir los várices y muchas otras enfermedades. Y para esto necesitamos piña y sandía. Así que aquí tengo la sandía, la vamos a echar en la juguera. No se preocupen de las pepas, ¿ah? Uno a veces gasta mucho tiempo en sacarle las pepas a la sandía, pero las pepas igual tienen muchos beneficios para nuestro cuerpo. Así que no se las saquen. Además en la juguera ni se van a notar. Un pedacito de jengibre, si es que ustedes quieren, porque yo encuentro que le da un rico sabor. Así que ahora nos falta el agüita. Y abatir. ¡Ahí sí! Listo, niños. Ahora está listo para que lo sirvamos. ¿Ven que queda con un lindo color rosadito? ¡Qué rico! Así que niños, prueben este rico jugo. De verdad, los ayudará a tener su corazoncito muy, muy, muy sano. Además, es muy rico. Así que nos vemos. ¡Chao!